No sé qué haces, que no te estás suscribiendo, hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos, la estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte. ¡Gracias! 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 Sargento Ricci Bufino Big Manager DJ Clemente DJ Dagiray Alejo Biggi DJ Miguel DJ Narma ¡Multena santa! ¡Epo alcaide! Tú qué decías, tú lo sabías. Johnson gira me esteja. No es achaina, no es nenaína Papá de Kylie, chico baila Eh, 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 eh ¿Tú qué decías? ¿Tú qué decías? ¿Tú qué decías? ¿Tú qué decías? Eh, 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 eh ¿Tú qué decías? ¿Tú qué decías? ¿Tú qué decías? ¿Tú qué decías? Extraño B, Monskrip B, Nelly B, J.I. Montana B, N. Black B, El Chues B, Edling B, Mariano Tú lo sabías, tú lo sabías Tú lo sabías, tú lo sabías Yo molo Y si vestimos bien Di que sí Modo sensual El premio con Chamjamayra Y yo me la coño a Mozambique Y yo me hable Canal, no sé qué haces Que no te estás suscribiendo Hay más de un 60% de personas Que me ven y no están suscritos La estadística me la acabo de inventar Pero suscríbete fuerte Mi 15 Nadie como Mi 15 Mi 15 Mi 15 Mi 15 Nadie como